Me es grato, con la representación del Presidente de la República, declarar formalmente inaugurada la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara arrancó actividades en las instalaciones de Expo Guadalajara, en donde Raúl Padilla López, presidente de la FIL, resaltó la importancia que la Feria le ha dado a México a nivel internacional. Hace 30 años comenzamos el sueño de tener en Guadalajara una Feria del Libro en Español con dimensión universal, un jardín para lectores, escritores, editores y libreros, una parcela de la República de las Letras que propiciara el encuentro con las ideas y la palabra, la expresión del arte y la manifestación de la crítica. Eran los años 80 y el mundo vivía cambios fundamentales. Los radicalismos ideológicos declinaban y la visión democrática se abría paso. En muchos países, asfixiados por el totalitarismo, los intelectuales y los artistas daban aire fresco a la causa de la libertad. Hicieron patente el poder de la imaginación y la capacidad de la cultura para transformar la política. Luego de 30 años, esta Feria se ha constituido como embajadora ex oficio de México en el mundo, al ser la más importante de habla hispana y sólo la segunda en importancia y dimensiones después de la de Frankfurt. Sin duda, la organización de este Festival de las Letras es muestra viva de la capacidad de las instituciones públicas de educación superior para generar políticas académicas y culturales de largo plazo que coadyuven al desarrollo económico y social del Estado, de nuestro país y de la región latinoamericana. La Feria también constituye una oportunidad para hacer más fuertes los lazos de avistad de México con el mundo. El resto es la historia que muchos de ustedes conocen porque han sido parte de ella. La travesía que hoy nos tiene aquí felizmente reunidos, celebrando con enorme gusto aquel lejaño año de 1987, cuando la Feria comenzó de manera muy modesta, pero digna. Dentro de la ceremonia, fue entregado el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances al escritor rumano, Norman Mané. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el jurado decidió por unanimidad, tras cuidadosa deliberación, conceder el galardón a Norman Mané. El Premio Phil es, por sobre todo, una afirmación de la importancia fundamental de la literatura en el mundo y, por lo tanto, de la absoluta libertad del Espíritu Creador. La Feria Internacional del Libro ofrecerá diversas actividades hasta el 4 de diciembre. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviados, Notimex.